Pues hola, ¿qué tal otra vez? Qué bueno que están aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto que nos sigan y bueno, ver que muchos de ustedes ya están en nuestras comunidades y demás, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues por ahí dice Berenice que quiere aprender cómo usar el mecanismo de, debe ser de Kaizen, ¿no? Porque Kaizen es nuestro despacho. Kaizen significa manantial de administración y Kaizen, pues es mejora continua en uno de los dos enfoques para poder mejorar tu organización. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Por ahí nada más checar que estamos en orden, el staff, y que ustedes tienen apagados los micrófonos. Muy bien. Ok. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre un tema que tratamos ya hace más de tres meses también en el webinar. Sin embargo, el enfoque que le dimos era el enfoque de los equipos, es decir, cómo separar muy bien, o hoy la verdad es que podemos separar, que hay una diferencia entre equipos y métodos de mejora. Y una manera muy sencilla de explicarlo o una manera muy sencilla de decírselos a ustedes en este momento es que no necesariamente tienen ustedes que asociar que, por ejemplo, los círculos de control de calidad solamente utilizan un tipo de mejora, ¿está bien? O un tipo de método de mejora, es decir, el que uso de historia o la ruta de calidad. Después de esta plática, yo espero que ustedes también compartan conmigo que existen muchas otras modelos y herramientas que un mismo tipo de equipos pudieran también aprender y utilizar. Pero bueno, vivimos en un mundo organizacional donde pareciera que dependiendo del tipo de equipo es la herramienta que van a utilizar. Eso lo que hace es limitar a las personas y a los equipos, porque cuando se enfrentan a otros temas, pues lo que acaba pasando es que no pueden resolverlo más que con los métodos que tienen. Dicho de otra manera, tratan de resolver todo solo con las herramientas que tú les has dado. Entonces, si tú formas solamente equipos de SigSigma, pues a todo le ven cara de campana de gauss. Es como los martillos. Si tú eres martillo, pues a todo le ves cabeza de clavo. Y cuando una empresa o ustedes que pueden ser los consultores o estrategas de sus organizaciones entienden que hay una diferencia entre los equipos, la formación de equipos y el por qué hay que hacer equipos, y que también existen diferentes enfoques y métodos de mejora, entonces pueden ustedes tener un esquema mucho más amplio de que lo que necesitas es que las personas se desarrollen en herramientas técnicas, conocimiento, filosofía, cultura, y que ya pues el tipo de equipo en el que acaban terminando formando, pues también depende de otras necesidades de la organización. Ni todos los equipos sirven para todos los retos, ni todos los métodos tampoco resuelven todos los mismos problemas o te construyen diferentes innovaciones. Entonces, ahí hay una combinación que creo yo que es sumamente importante que podamos nosotros platicar y ver, ¿no? Entonces, cuando uno habla de equipos, normalmente piensa que es como que algo que va de la mano junto. Entonces, si uno escucha círculos de calidad o equipos de mejora, equipos de autodesempeño, equipos autodirigidos, equipos lean, pues como que uno asocia que el equipo solamente es de un tipo de enfoque y por lo tanto utiliza solamente un conjunto de herramientas, ¿no? Y la verdad es que no necesariamente debería de ser así, porque lo que acabas haciendo es haciendo equipos de proyectos y no entiendes que la organización necesita diferentes tipos de equipos y que a lo mejor las herramientas pudieran, inclusive los modelos, pudieran ir más allá de los modelos de mejora continua, innovación, lean, six sigma, etc. O sea, lo que tú estás buscando cuando formas equipos en las empresas es que lo que quieres es tener un tejido social, así se dice. Quieres tener a las personas, a los grupos dentro de las organizaciones, los quieres tener interactuando. Y esa interacción es muy importante porque en la medida en que tú mejoras las interacciones entre las personas y los equipos que forman estas personas, pues automáticamente estás mejorando las interacciones totales de la organización. Entonces, una organización, digámoslo así, buena, no es porque tiene buenas personas únicamente, sino porque las interacciones entre las personas también son buenas. Y, oh sorpresa, las empresas que tienen mejores interacciones en general son mejores, aunque tengan mejores, aunque las personas no todas estén totalmente capacitadas o tengan estudios muy altos. El chiste es optimizar las interacciones. Entonces, queremos separar esta parte de equipos y de enfoques y de modelos. Y esto viene a colación, al final se los voy a platicar, porque hay un movimiento en México muy importante del cual me enorgullezco verdaderamente de ser cofundador, que tiene que ver con cómo se desarrollan y cómo se promueven los diferentes tipos de equipos en México. Y entonces, pues queremos nosotros, sobre todo quienes quieren aprender a hacer todas estas cosas, que definitivamente también tengan un foro para presentar sus casos. Es decir, muchos de ustedes han hecho seguramente mejoras individuales o en equipos, pero no tienen un lugar donde lo puedan presentar para que además, tipo congreso, para que además les sirva para su currículum y además quede documentado en un evento, digamos, de referencia. Entonces, existe eso ya en México y estamos abriendo la puerta para todo lo que viene siendo los países y personas de habla hispana o que pudieran hacer los reportes al menos en inglés o en español. En español en primera instancia y si no se puede, tal vez en inglés. Pero eso lo podemos platicar ya al ratito cuando avance en mi webinar. Entonces, entrando al tema de los equipos, la verdad es que cuando uno habla de equipos, lo primero que tendría que preguntarse es ¿para qué quiero los equipos? ¿Para qué quiero los equipos? Ese sería un primer tema. Y no necesariamente estar pensando que lo que quiero es aplicar Lean. Es decir, otra vez Lean son modelos o técnicas. Los equipos son otra cosa. Entonces, los equipos hoy, y voy a irme un poquito rápido, tenemos un par de webinars más donde le dedicamos más tiempo a esta parte de diferentes tipos de equipos. Pero hoy, la verdad, después de 32 años de estar promoviendo trabajo en equipo en México, les puedo decir que los equipos los podemos clasificar por su duración. Es decir, los equipos que tú vas a formar porque quieres que resuelvan un proyecto o hagan algo. Una vez que se resuelve eso o se construye esa innovación que tú quieres, pues normalmente los equipos se deshacen. Son equipos por proyecto. Son de muy corto plazo, tal vez tres meses, seis meses, tal vez un año, dependiendo del tamaño del proyecto. Los proyectos transformacionales en una organización, pues te invitan a estar. Normalmente es a chaleco. Es decir, te invitan, pero es a fuerza. Y la verdad es que tienes que estar en ese equipo. Pero también existen los equipos de vida permanente. Y los equipos de vida permanente son estos equipos que se forman específicamente para el desarrollo de las personas. Es decir, son como los círculos de estudio. Pueden ser los equipos de fútbol o los equipos de deportivos. Porque tú acudes cada semana a jugar con un grupo de personas para desarrollar tus competencias. Pueden ser académicas, técnicas o pueden ser deportivas, por supuesto. Este tipo de equipos se llaman de vida permanente. Y existen modelos dentro de las empresas para que puedas hacer equipos permanentes. El mejor ejemplo de esto son los llamados círculos de control de calidad. Los círculos de control de calidad no nacen como equipos de mejora. Nacen como círculos de estudio. Entonces, si tú has escuchado círculos de calidad y crees que son equipos de mejora, estás en un gravísimo error. Las empresas que más éxito tienen con los círculos de calidad son empresas que están conscientes de que lo que quieren es que su personal se reúne en equipos. Normalmente son funcionales de la misma área porque es más fácil que estudien cosas que son similares. Y además pueden ajustar mejor sus horarios. Entonces, círculos de estudio se reúnen una o dos horas cada semana para estudiar. Evidentemente, el ser humano pues aplica lo que aprende. Y entonces, conforme van evolucionando los círculos de estudio, les das retos, les enseñas técnicas de solución de problemas, haces mejoras rápidas o de cualquier tipo. Y entonces los equipos empiezan a convertirse de manera natural en equipos de mejora. Pero si tú les metes en esos círculos de estudio diferentes herramientas que nada tengan que ver ni siquiera con mejora continua, pueden ser herramientas técnicas de seguridad, de seguridad de higiene, puede ser que tengan que ver con herramientas asociadas a su desarrollo como administradores de personas, es decir, people managers, que sean mejores supervisores, técnicas de liderazgo. Todo se vale. Cosa que no siempre es fácil en un equipo temporal. ¿Está bien? El equipo temporal, la verdad es que el chiste es que resuelve el problema. La verdad es que ahí el que tiene más saliva come más pinón, le decimos en México. Es decir, no necesariamente se respetan mucho los pasos de una metodología, porque el reto es que se hagan las cosas. Las cosas surgen. Pero en los equipos de vida permanente, normalmente lo que buscas es que vayan creciendo, que sean grupos de estudio, vayan creciendo poco a poco. Y vas a ver que a lo largo de 3, 5, 10 años, pues obviamente tus equipos son mucho más robustos. No importa que tengan personas nuevas, pero ya tienes ese hábito y esa dinámica. Ahora, podemos también ver a los equipos desde otra perspectiva. Y la perspectiva es si son obligatorios o si son voluntarios. Los equipos normalmente obligatorios son los que vienen por un lineamiento de arriba. Cuando hay algún proyecto, un proyecto transformacional, un proyecto enfocado, que no estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo tiempos, no estamos entregando a tiempo los productos. Y yo necesito que tú, tú, tú y tú formen un equipo y entonces resuelvan este problema. Ya les dimos las herramientas X, Y, la que sean, ya todos son de color amarillo, verde, negro, rojo, etcétera. Y échenle ganas, ¿no? Pero generalmente son top down. Entonces, es muy común que los equipos temporales también sean obligatorios. Muy bien. Pero también puede haber equipos que sean obligatorios de vida permanente. O sea, hay empresas donde ya es prácticamente una obligación estar estudiando y estar resolviendo y diciendo lo que opinas, ¿no? Pero existen otro tipo de equipos que se llaman voluntarios. Y voluntario no quiere decir gratis. Voluntarios quiere decir que nacen de la naturaleza misma de nosotros, de querer aprender, de querer crecer. Y entonces la empresa te da ese ambiente. Y no necesariamente tienen que ser técnicas de calidad. Hay empresas que ponen sus campos deportivos, sus canchas, sus vestidores y demás para que terminando la jornada de trabajo, la gente que se quiera quedar una o dos horas más pueda hacer ejercicio, ¿está bien? O pueda tener un instructor de yoga o pueda tener un tipo de curso, clase. Entonces, este tipo de equipos que voluntariamente están formados por personas que quieren crecer, pues normalmente entran dentro de esta categoría de equipos voluntarios. Los círculos de control de calidad son más de tipo voluntarios de vida permanente. Los equipos de mejora normalmente son temporales y pudieran o no ser obligatorios. Eso ya va a depender de la filosofía y del sistema de mejora de cada organización. Dentro de otra perspectiva de los equipos, la verdad, habría que ver. Yo quiero formar equipos que me convengan a mí en mi organización. Entonces, no estoy diciendo cuáles son mejores que otros. Si a ti, si tú tienes un esquema rotativo donde la gente que tiene tres turnos está cambiando cada dos, tres semanas de turno, no siempre las cuadrillas o los turnos son del mismo tamaño de personas. Pues aunque uno quiera hacer círculos de calidad o quiera hacer equipos de mejora, como se dice by the book, como dicen los libritos, pues a veces tu mismo contexto de trabajo no te lo permite. Si estamos ahorita en pandemia y tienes que tener home office y estás haciendo otro tipo de dinámicas, pues habría el chiste es que tú promuevas el trabajo en equipo, que promuevas esas interacciones entre las partes, entre los departamentos, entre las personas, entre las para que puedan ellos estar también compartiendo sus ideas. Vamos bien, la composición, que es una tercera manera de ver los equipos, tiene más que ver si lo quieres hacer con la misma área de trabajo, que son personas o de la misma área, departamento o del mismo proceso o línea de producción, sea de servicio o sea de manufactura. Muy bien, si estás hablando de un call center o estás hablando de un BPO, bueno, pues sí, puede ser que puedan ser personas que dependan de un mismo manager o que son personas que trabajan para un mismo cliente. Entonces, básicamente es más fácil capacitarlos, es más fácil usar tu talento, tienen políticas muy similares, entre otros. Pero también podrías hacer equipos que lo que te interesa es que sean de diferentes disciplinas, ¿no? ¿Vamos bien? Y en ese sentido, para poderlo ver en diferentes disciplinas, pues es cuando uno habla de equipos interdepartamentales o personas que son de diferentes procesos o personas que son de diferentes disciplinas, inclusive personas que son de diferentes empresas o de diferentes dependencias, si es el caso de gobierno. Entonces, existen también los equipos que los puedes clasificar por su composición. Ahorita, en esta breve explicación, pues tienes dos de cada uno, dos de duración, dos de naturaleza y dos de composición. Esto, si tú lo multiplicaras dos por dos por dos, pues tendrías ocho diferentes tipos de equipos en tu organización. Y todavía la pregunta no es qué tipo de herramientas usan. Más bien, la pregunta que te tienes que hacer es para qué quieres esos equipos. ¿Qué tipo de equipo es el que mejor funciona para tu organización? Y no hay uno que sea mejor que otro. Todos sirven para un objetivo determinado y ese lo tienes tú como líder de la organización. Obviamente, si no sabes cuál sería el mejor equipo y tienes una serie de problemáticas, bueno, pues es como los médicos. Tienes que ir a preguntarle a un médico o tienes que tomar un curso, o vas a una universidad o vas con un despacho de consultores o de maestros. A final de cuentas, alguien te tendrá que orientar sobre cuál es la mejor manera de organizar tus equipos. El trabajo en equipo, entonces, es algo que rompe una definición que, de hecho, es falsa, que es antisistémica, que tiene que ver con cómo queremos nosotros mejorar nuestras instituciones o nuestras empresas. Y es muy chistoso porque nosotros vemos que si estas son las partes, pueden ser personas, pueden ser máquinas, herramientas, computadoras, recursos. En la cabeza de la alta dirección es muy común que lo que estén pensando es que lo que hay que optimizar es a las partes. Es decir, entre mejores tengo yo a mis personas y a mis equipos, cuando los junto, tengo la mejor empresa. Y eso hoy se sabe que es falso. Es decir, si yo tengo al mejor portero, el mejor defensa, los mejores defensas, los mejores medios delanteros, y tengo también el mejor estadio, el mejor entrenador, los mejores patrocinadores, eso no significa que voy a ser campeón. La verdad es que tienes un conjunto de estrellas, pero no necesariamente tienes una constelación. No tiene sentido porque en lo individual a lo mejor son perfectos. El departamento de compras es perfecto. El departamento de servicios generales es perfecto. El de operaciones, el de finanzas, el de administración, el de comercialización. Sin embargo, cuando los pones a trabajar juntos, no es que ellos no quieran trabajar en equipo, es que tú mismo lo estás motivando a que se perfeccionen ellos mismos, creyendo que la suma de los perfectos te va a dar una empresa perfecta. Y eso es falso. Lo que la teoría de sistemas o el enfoque de sistemas te dice muy claramente en su definición es que lo que tú necesitas es un conjunto de partes, personas, recursos, cosas, máquinas, tecnologías, lo que sea, conjunto de partes que interactúan entre sí para el logro de un fin común. Y en esta definición hay dos cosas importantes, fin común y la interacción entre las partes. Si no se dan estas dos, no es un sistema. Entonces, el tratar de sumar partes óptimas no me da un sistema de calidad, no me da un sistema de food safety, no me da un sistema empresarial. Yo lo que necesito es que las mismas piezas que ustedes ven ahí de bolitas y de esquinitas, espero que del lado derecho ustedes vean que se forma una ilusión óptica, es decir, que se ve un rombo y un cuadro. Y eso se logra gracias a que las piezas están muy, muy bien posicionadas y están interactuando entre ellas de tal manera de generarnos a nosotros un objetivo común, que es la visión, es decir, la ilusión óptica de que hay dos piezas más, que sería el rombo y el cuadro. Es por eso que lo que importa no es la suma de partes óptimas, sino la suma de interacciones óptimas entre las partes. El trabajo en equipo es una manera en la que de manera sistémica nosotros podemos optimizar la organización. Y no estoy hablando todavía ni de los enfoques ni de los modelos, es decir, ni del lean, ni si es estadística, mejora continua, Kaizen. Entonces, lo tiene que entender la alta dirección, porque no es un tema nada más de formar equipos y que me resuelvan la vida. Tenemos que entender esta parte sistémica del por qué tenemos que trabajar en equipo. Y vale la pena mencionar que los equipos que normalmente estamos platicando hasta ahorita son equipos que sirven para procesos de mejora y cambio. O sea, puede ser Kaizen o puede ser Innovación, Kakushin, Kairyu, o cualquier palabra japonesa que les hayan enseñado en otro curso. A final de cuentas es cambio, es mejora o cambio. Sin embargo, dentro de la misma teoría de interacción social, o sea, de los procesos de interacción social, también existen equipos que se deben formar, que tienen más sus raíces en los principios de diseño organizacional. Es decir, todo lo que ustedes han escuchado de estructuras planas, de tener multivalencia o polivalencia, personas que son multiábiles, entonces que desaparece el supervisor porque ahora todos pueden controlar su propia área. Equipos que pueden tomar decisiones. Todo esto está sustentado en otras teorías que no necesariamente son las de mejora continua. Es decir, no son equipos que están diseñados para hacer mejoras. Son equipos que están diseñados para generar diferentes estructuras organizacionales para tomar decisiones. Entonces, sí tienen una relación de satisfacción al empleado, de satisfacción a la persona, porque generas esquemas participativos y generas también tomas de decisiones. Es decir, que puedes tomar decisiones. Y esto, bueno, ya esto amerita definitivamente otro webinar en donde solamente hablemos de sistemas de diseño participativo. Entre ellos están los sistemas sociotécnicos, pero muchos de ustedes y en sus empresas tienen equipos de alto desempeño bajo esquemas participativos, comunitarios o otros que también se llaman tipo punta estrella. Esos son equipos que no son necesariamente en su diseño, no son equipos de mejora. Son equipos para transformar la manera en que está la estructura organizacional de una estructura jerárquica a una estructura participativa. Y entonces, en las teorías, propiamente, se habla de que hay dos grandes principios de diseño. Las empresas que están diseñadas de manera jerárquica y las organizaciones que están diseñadas con estructuras altamente participativas. ¿No? Y una es muy... Y la número uno es casi en las organizaciones donde vivimos, casi todas son jerárquicas. Porque desde que vas al notario para hacer la empresa, te piden que sea jerárquica. ¿Está bien? Pero las estructuras participativas son como los círculos de amigos, los círculos de rotarios, los círculos de benefactores, el equipo de fútbol, los amigos, en donde todos somos iguales. Y entonces, si tenemos un fin común, todos ayudamos de buena fe cada quien con sus características, pero nadie se pregunta quién va a ser el jefe, quién va a ser el secretario, quién va a ser el controlador. Si al final todos participan, a veces hasta para hacer una cena, una fiesta de fin de año, pues se junta la familia, pero no hay jerarquías. Es decir, es un tema más de participar. Y entonces, ahí entran cosas que seguro ustedes han escuchado, como foros de consulta participativos, planeación participativa. Ya hemos hecho un webinar, de hecho, sobre planeación estratégica con modelos participativos. Todos entran dentro de los principios de diseño tipo 2, ¿no? Pero bueno, o nos tenemos asociado, entonces, que lo que queremos es trabajo en equipo para mejorar el tejido y la interacción social dentro de nuestra organización. No importa si es pequeña, mediana o grande, pero siempre viene a la acolación el decir, oye, pero yo quiero hacer mejoras, ¿no? Yo había asociado equipos con mejoras. Pero el por qué estoy separando esto es para que todos podamos tener mayor claridad de que cuando hablamos de mejora, pareciera que las únicas cosas que se hacen de mejora en las empresas son las llamadas iniciativas de mejora continua. Es decir, las mejoras que vienen de los responsables de calidad, aseguramiento de calidad, gestión de sistemas integrales de calidad o mejora continua. Pareciera que en la empresa no hay nadie más que hace mejoras que ustedes o que nosotros. Yo también soy de calidad. Y la verdad, empezamos a descubrir en el día a día que los compañeros de seguridad, higiene, salud ocupacional también hacen mejoras. Cuando hay un accidente, hacen una cosa que se llama la investigación del accidente. Las personas de mantenimiento también hacen mejoras, reparan, previenen, encuentran herramientas, diseñan cosas muy, muy, muy interesantes. Aplican muy bien 5S, por supuesto. Está todo el modelo de TPM, ¿verdad? Pero pareciera que ellos no hacen mejoras. Es mar, ¿cuántas mejoras tienen ustedes documentadas de los compañeros de mantenimiento? Yo diría que bien poquitas porque ellos no están en proyectos de mejora. Si ustedes están viviendo eso, quiere decir que tienen mal su sistema de mejora continua, ¿ok? Quiere decir que nada más tienen ustedes un sistema de proyectos, pero no tienen cultura de mejora. Los compañeros hoy llamados de ingeniería de procesos, híjole, pues hacen automatizaciones, sistematizaciones, reingenierías, rediseños, un chorro de cosas y tampoco les documentamos las mejoras. Es más, cuando hay foros de mejora continua ni los invitamos a que presenten sus casos. A los de TI sabemos que los que existen porque los llamamos cuando necesitamos, pero luego ni siquiera este ni siquiera les damos premios cuando hacen automatizaciones, nos hacen un Excel, nos hacen instalaciones en las en en planta este con TICs, no los llamamos. Pues bueno, no para no hacerles el caldo gordo, como se dice, no la verdad es que cuando uno habla de mejora, entonces tendría que entender que en toda la empresa se hacen mejoras, no nada más los de los de mejora continua, los de calidad hacemos mejoras, pero no es algo que se que se que se sienta que se debe de premiar. Y entonces eso le pega directamente a las interacciones sociales dentro de la organización, ¿no? Pero bueno, por eso tenemos que hablar de equipos y los equipos tienen que aprender diferentes idiomas, diferentes metodologías, diferentes enfoques, porque va a haber trabajo en equipo en diferentes áreas y departamentos y en diferentes procesos de una organización. Muy bien. Y otra manera de verlo es cuando nos preguntan, oye, y esto que de mejora continua solo se puede hacer en las áreas de manufactura. Pues claro que no. Ya vieron este diagrama. Todos pueden hacer mejoras de manera individual o colectiva, pero la cosa es que hemos llevado la mejora, bueno, o avanzado más el tema de mejora continua más en las áreas de producción. Pero eso no quiere decir que no pueda suceder en todas y cada una de las áreas de una organización. Muy bien. Ahora, los equipos pueden resolver problemas o pueden hacer cambios o innovaciones. Pues básicamente porque existen dos grandes enfoques para poder hacer cosas. Y si lo voy a poner así en un lenguaje más, más plano, es decir, pues tengo broncas, tengo fallas y lo que quiero es eliminar errores. Quiero ser correctivo. Quiero resolverlo. Ándale. O quiero hacer mis procesos más estables. Quiero reducir la variación. Quiero hacer más este consistente los resultados que salen de un proceso. Ya me sé muchas herramientas estadísticas. Perfecto. Entonces también quieres hacer mejoras. Y hay otras personas que lo que tienen que estar haciendo es cambios, hacer las cosas diferentes, modificar los procesos hacia estados ideales viables. Cómo podemos hacer algo que ya es, ya no sea obsoleto. Cómo hacemos automatizaciones. No muchas cosas que tienen que ver con la famosa palabra innovación hoy. Entonces, por lo menos hay dos grandes enfoques y yo, y yo la verdad es que lo he repetido en muchos webinars, pero es que es súper importante entender que no es que la innovación sea mejor que la mejora de solución de problemas, sino que las dos tienen que convivir porque obedecen a necesidades distintas de las organizaciones. ¿Cuáles son esos dos grandes enfoques? Bueno, pues el primero es Kaizen. Por ahí, Berenice dice, yo quiero aprender cómo hacer Kaizen en mi organización. Perfecto. Pero Kaizen es un enfoque de mejora. No se confundan solamente con que muchos hoy le están diciendo Kaizen a lo que se llama el evento Kaizen. El evento Kaizen es un evento de una semana. Puede ser de tres, cinco o siete días, pero son es un evento de una mejora que se realiza a lo largo de una semana. Eso eso. Muchos le dicen eso es un Kaizen, pero no Kaizen es un es un enfoque. Podríamos decir que es una filosofía también, pero bueno, Kaizen es un enfoque que está diseñado para la resolución de problemas. Es decir, tú quieres generar una mejora a través de resolver algo que ya te salió mal o algo que está desviado. Entonces a lo largo de tu proceso, tú vas monitoreando cómo vas con respecto a la meta, con respecto al estándar, con respecto al deber ser. Te quieres estacionar en un en un espacio dentro de un supermercado que tiene líneas, dos líneas, una cada uno con tu auto. Tú tienes que estacionarte en medio. Pues evidentemente ahí está la meta, pero si tienes una desviación, pues entonces a lo mejor tienes que echarte en reversa y volverte a acomodar para entrar en ese cajón o en ese espacio de estacionamiento. Esa desviación con respecto al deber ser, al estándar, al requerimiento, el poderlo corregir y bueno, prevenir en su momento es lo que se llama una mejora con enfoque de solución de problemas. ¿Está bien? Porque tienes primero que encontrar la causa de la desviación para poder corregir y después prevenir que no vuelva a ocurrir esa causa. Entonces este enfoque es el de ocho pasos, que usis story de Mike Smith, análisis del accidente. Todos estos enfoques tienen que ver con el enfoque de Kaizen. Y es bueno porque al final mejoras. El error que cometen, sobre todo en muchos autores en Estados Unidos o en habla en inglés, en Europa, dicen que Kaizen son mejoras chiquitas y que innovación son mejoras grandes. Eso sí es verdaderamente un error. Es una cuestión de enfoque metodológico de cómo vas a generar ese conocimiento. Entonces uno es el analítico. ¿Y cuál es el otro? El otro es el que le llamamos enfoque de diseño. El enfoque de diseño en japonés, bueno, se puede decir Kakushin, también se dice Kakumei, Kaidio y lo que quieran. Pero en esencia lo que quiere decir es que la manera en la que tú estás haciendo las cosas ya no necesariamente es la mejor. Entonces, si tú sigues perfeccionando la manera en que hoy lo haces, pues vas a ser el mejor para hacer algo que ya no sirve. Es decir, ser el mejor para hacer las cosas a mano, pues está muy bien, pero si tu competencia hoy lo está haciendo a través de un portal o lo está haciendo a través de la nube y con tecnología y transformación digital, como se dice hoy, quiere decir que tú tienes que hacer algo para orientarte al nuevo estatus de cómo debe de ser. Cuando dices voy a automatizarlo en lugar de hacer la mano, voy a tratar de hacer un software para que me administre mis reportes. Este cambio que ustedes ven hacia la derecha no es de mejora tipo solución de problemas porque no estás resolviendo una desviación con respecto a lo que quieres. Aquí lo que estás generando es un cambio hacia una nueva dirección, a una nueva manera de hacer las cosas. Y es por eso que este cambio que se hace a la derecha se asocia mucho a todos los resultados bonitos de la innovación, porque las palabras son cambio, hacerlo diferente, hacer viable tu sueño, hacer las cosas de una manera diferente, diferenciador de mercado, diferenciador de proceso, diferenciador de modelo de negocio. Una vez que estás alineado a la nueva manera de hacer las cosas, como nadie es perfecto, seguramente te vas a equivocar. Y entonces en ese momento, en el modelo nuevo, cuando haya desviaciones, vas a regresar a modo Kaizen, porque ahora tienes que ahora pulir, reducir la variación, reducir las inconsistencias, reducir los errores de tu proceso innovado o de tu proceso rediseñado o arquitecturizado. Esta es la diferencia entre los dos enfoques. Y también puede haber innovaciones o Kakushines chiquitos y puede haber Kaizen grandotes. Obviamente, dependiendo de cómo quieras el tejido social de tu organización, tú mismo te vas a dar cuenta que el rol del alta dirección, es estar más tratando de cambiar el modelo de negocio. Por eso se asocia más a innovación. Y los que estamos más en la parte de operación, nuestra obligación es que se cumplan los estándares de operación. Entonces estamos más en el enfoque de Kaizen. Pero eso no quiere decir que el ser humano, por su jerarquía de operador, no pueda generar innovaciones, sino más bien es que la mayoría de las mejoras que se le van a ocurrir y que debe de estar muy atento, son las de desviación con respecto al deber ser. Y entre más vas creciendo en la organización, pues tienes que dejar de ser menos operativo, técnico y tienes que ser mejor gestor, mejor administrador. Y eso te va a obligar a ser más Kakushin en tu enfoque de diseño. Imagínate en esta época de pandemia, todo el mundo está tratando de ver cómo hace cosas nuevas, cómo hace cosas diferentes, no solamente hacer bien lo que ya sabe hacer. Entonces, espero que quede claro que hay dos enfoques. Y es por eso que en general, por lo menos nosotros en Kaizen consultores, tratamos de decir, bueno, yo quiero hacer mejoras, pero hay de dos tipos. Las que necesitas encontrar primero el origen, alias la causa, y en las otras que se comportan más como el rediseño, la reingeniería, la rearquitectura, en donde tú lo que estás buscando es hacer algo diferente. Y tu reto es cómo aterrizas el pasar de dónde estás a cómo quieres estar. Es decir, si haces un rediseño de proceso, es cómo paso del proceso actual y cómo me transformo al proceso nuevo. ¿No? Ahí no te estás haciendo diagramas de pescado ni cuestiones de causa raíz. Entonces, estos son los dos grandes enfoques, digamos, el que ven ustedes de color azul, para mí ese es Kaizen. Y el enfoque del lado derecho es el enfoque de innovación. de innovación o de Kakushin, que no es Kaizen. ¿Ok? Ese es un tema más de cambio. Y tenemos webinars, detallamos métodos y detallamos mucho más cada uno de estos dos enfoques. Entonces, tenemos equipos y ahora tenemos métodos. Y mira qué cosa, ¿no? Resulta que si tú eres el coordinador de mejora continua o de calidad de tu organización, pues todo mundo te trata de vender un solo modelo, diciéndote que esa es la manera en la que tú vas a hacer. Y tú vas a curar todos los problemas y retos de tu organización. Y la verdad es que hoy, después de tantos años, desde que se empezó a hablar de mejora continua, calidad de una manera mucho más masiva, y de eso ya, pues seguramente más de 35 años, está bien, desde la década de los 80 que empezó. Pues la verdad es que hoy podemos decir con muchísimo orgullo que al menos tenemos detectados más de 18 modelos y cosas, metodologías que pueden ser utilizadas para generar mejoras y cambios en tu organización. Entonces, cuando dices yo quiero hacer Kaizen, la verdad la pregunta sería primero, ¿para qué? Y lo segundo es con quiénes y para qué con ellos y no con otros. Y cómo vas a capacitar desde la alta dirección los mandos medios, los mandos operativos y a los operativos para que todo esto funcione en términos de interacción social. O sea, es un tema bien bonito. No es nada más voy a hacer equipos de un tipo y voy a capacitarme y voy a hacer tres al año. Nada más les aviso para los compañeros que nos están escuchando de otras latitudes, no? La verdad es que en México, por lo menos es los que yo conozco, hay organizaciones que hoy han logrado que tengan, digámoslo así, un promedio de mejoras de hasta tres mejoras por persona por mes. Y las que están muy bien ya tienen cerca de cinco y más de cinco, entre cinco y siete mejoras por persona por mes en estas organizaciones. Entonces, si ya tienes un personal de vamos a decir de cien personas para que sea fácil, pues quiere decir que si están haciendo tres mejoras por mes, tú tienes trescientas mejoras por mes. Qué pasa entonces en las organizaciones cuando tienen mil personas, hacen veinte proyectos al año, verdad? Y solo están involucrados en proyectos, el 30 por ciento del personal y solo hacen un proyecto al año. Eso en un dicho mexicano dicen eso es de ermitaño. Una vez al año es de ermitaño. Entonces necesitamos ver cómo podemos potenciar con diferentes modelos, métodos y formas, equipos y enfoques. Que la persona puede hacer mejoras pues todos los días. Quien mejor conoce su trabajo es la persona que puede hacer más mejoras. Los de afuera podemos opinar. Se nos pueden ocurrir un chorro de cosas, pero la verdad es que si no contamos con las personas que trabajan ocho o diez horas en los procesos, nuestros, la manera de implantarlos pudiera ser distinto. Entonces, bueno, cuáles son algunos de los métodos que se asocian con el enfoque de Kaizen, es decir, con el enfoque de solución de un problema o reducción de una desviación a través de encontrar las causas raíz. Está uno conocido como ocho pasos. A uno le llaman los pasos de los círculos, otros ocho pasos de la mejora, la ruta, la calidad, que puede tener siete, ocho pasos o el famoso QC story. También catalogado hoy como el primer QC story, el QC story 1. Espero que ustedes los ubiquen. Si alguien no entiende lo que estoy diciendo, pues ahí escríbanle en el chat. No entiendo qué es eso de QC story, mil ocho pasos y ruta de calidad. Pero básicamente es el ciclo de identifica el problema, observa el problema, analiza la causa, diseña las soluciones, implanta las soluciones, verifica el impacto y una vez que está funcionando, estandarízalo y estabiliza el proceso y luego cierras el proyecto. Entonces son esos pasos de solución de problemas. Están basados en métodos y teorías de solución de problemas. También están las llamadas mejoras rápidas. Las mejoras rápidas son un método en donde pues la verdad no todo lo tienes que hacer con diagramas de pescado y paretos y utilizar softwares estadísticos. Muchas de las mejoras que se le ocurren al ser humano, pues pueden venir inclusive de un insight, es decir, de una inspiración. Puede ser que lo vivió en otra empresa, en una vida pasada. Y entonces nada más lo tiene que resolver. Y estas mejoras se llaman mejoras rápidas porque desde que se detecta el problema. Que puede ser de causa sencilla, también la solución es sencilla. Entonces causa sencilla y solución sencilla, causa evidente y solución evidente en esa combinación, pues automáticamente ya rápido puedes implantar. Y rápido significa que puede ser en una semana o hasta 30 días, más o menos, no? En general ya si te vas a tardar más de 30, en general son casos, este son casos un poquito ya más atípicos dentro del modelo de mejoras rápidas. Pero estas son mejoras rápidas donde sí te obligamos o te obligas un poquito a encontrar cuál es la causa, la causa del por qué se te ocurrió esto. Luego están los llamados también Just Do It. Los JDIs o los Just Do It son muy similares a las mejoras rápidas, solamente que la mejora rápida, el formato típico de la mejora rápida es el de antes y después, antes y después. Ya que pasó en medio no importa. Mientras tú tengas claro el después, te lo aprueben y lo ejecutes. El Just Do It obedece a proyectos donde las causas son sencillas y las soluciones también, pero sí tienes que seguir unos pasos. Puede ser tan sencillo como PDCA, puede ser una mini ruta de la calidad o mini QC Story y algunos utilizan inclusive un A3. El A3 es un formato en sistema métrico decimal que pues es un poquito más el doble carta, dos hojas letter, dos cartas y básicamente en una misma hoja, como se diría en inglés, en one page, tratas de armar la historia de los ocho pasos, cinco pasos, este PDCA o como lo quieras tú mapear. Está bien, pero el Just Do It sí requiere de que haya cierta disciplina metodológica, pero los puedes implantar también en muy corto tiempo. O sea, no son proyectos de ni de tres meses ni de cuatro, son proyectos mucho más cortos. Después existe un modelo que muchos de ustedes ahora conocen que se llama el 8D. El 8D viene de las ocho disciplinas de Ford, pero hoy se aplica ese modelo no como ruta de calidad, que es la primerita, sino se aplica como un método absolutamente reactivo para sacar reacciones correctivas de inmediato. Es un modelo de acciones de quick response, de respuesta rápida. Y se parece mucho el formato, por razones obvias de que es un método analítico de solución de problemas, el formato de 8Ds o de quick response. Los que son de ISO, ESO y cualquier sistema de gestión me van a decir que se parece al formato de acciones correctivas y preventivas o solicitud de acciones correctivas o preventivas de un hallazgo. Pues sí, porque básicamente mucho de los 8Ds hoy nacen de una reacción, es decir, una queja, un error, un accidente, un detalle con tu proveedor o tu cliente, perdón, un detalle con tu cliente. Entonces, el cliente te levanta el hallazgo. Entonces, tiene más o menos la lógica de una acción correctiva. Y metodológicamente, pues puede ser resuelta o en 8 pasos o en 5 pasos o en los pasos que la empresa decida. Pero estos normalmente tienen tiempo. Entonces, tienes que dar una respuesta en menos de 24 horas o 48. Tienes que encontrar la causa en menos de 3 días o 5 días y tienes que dar respuesta en los siguientes 5 días o máximo 10 días por en general. Entonces, si son modelos que hoy están muy desarrollados en algunas industrias y que si se fijan, pues no todo suena ni a Lean ni a Six Sigma. Está bien. Por otro lado, pues está, bueno, ya lo dije, está Six Sigma, ¿no? Y entonces en Six Sigma, pues ahí lo que tenemos es ya la diferencia si solo usas los 5 pasos o realmente estás atacando un problema de variables escondidas, de variables complejas, en donde tengas que utilizar alta estadística a lo largo de tu proceso de The Mike. The Mike, y tenemos webinars donde hablamos de esto, pero The Mike básicamente son los 5 pasos del método Six Sigma. No tiene nada nuevo a, en términos del enfoque de solución de problemas, son los mismos pasos de solución de problemas, pero en lugar de que estén agrupados en 8, están agrupados en 5. ¿Está bien? Y dependiendo de quién, de quién aprendiste o de qué escuela vengas, pues la verdad es que se usan 8 pasos, perdón, se puede usar el The Mike de 5 pasos o se puede estar utilizando alta estadística, pero con el método de 8 pasos. O sea, eso no es limitativo. Están los que ya habíamos mencionado, que son los eventos Kaizen. Los eventos Kaizen, también conocidos como Kaizen de una semana, pueden durar de 3 a 7 días, eso es, pero es un enlatado. Entonces, primero defines el problema, recopilas toda la información para no perder tiempo, la llevas ya lista a ese taller, escoges a las personas que tienen que estar en ese taller y arrancas por decir el lunes ya con los datos, con las personas, con ciertas gráficas hechas. Y el primer día es de exploración diagnóstico, el segundo día prácticamente es de análisis de causa y el tercer día ya estás generando soluciones que puedes empezar a implantar el jueves y el viernes. Y todas aquellas soluciones que no puedes implantar entre jueves y viernes, pues las dejas en un calendario. Algunos le dicen calendario Kaizen, otros simplemente suman esas acciones a un pizarrón de seguimiento y básicamente ejecutas este evento de una semana. Es muy, muy, muy atractivo, pero no te resuelve todos los problemas. Está bien, solo resuelve problemas de causa sencilla y de solución que se puede implantar en menos de 30 días. Y ahí, digo, y qué temas no se pueden resolver en un evento Kaizen? Aquellos temas en donde necesitas simplemente para hacer un experimento que necesites más de 7 días para tomar datos. Está bien? Entonces, pues no puedes resolverlo en una semana. O sea, necesitarías usar los 7 pasos tradicionales y dedicar tiempos mucho más largos para toma de datos, verificación de causa, verificación de solución, entre otros. Pero el evento Kaizen es muy socorrido hoy, pero repito, es uno de los diferentes modelos que puedes utilizar. Está también el de cambios rápidos. El de cambios rápidos, algunos conocidos como SMED, porque es cambios rápidos en un minuto de los moldes, moldes de inyección, por ejemplo, troqueles en una máquina, en una prensa. Pero básicamente es cómo reduces los tiempos muertos cuando hay un cambio de formato, cuando cambias de producto o cuando cambias de molde, cambias de insumo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ese método de SMEDS tiene muchísimas maneras de hacerlo. Bueno, no muchísimas, pero se puede hacer de diferentes maneras. Pero el objetivo es que al momento en que paras la máquina o paras el proceso, todas las actividades que tú hagas sean actividades que se deban de hacer con la máquina parada o el proceso parado y todas las actividades que puedan hacerse antes de que pares la máquina, las tienes que hacer y lo que descubren muchas empresas es que paran la máquina y apenas van a pedir una orden de trabajo al almacén para que les dé la mercancía. Entonces, la máquina está parada esperando a que tú tramites la refacción para ponérsela a la máquina o si fuera un proceso de administración es lo mismo. Es decir, una vez que ya detuviste el proceso, ya deberías de tener los permisos, las licencias, las aprobaciones de todos y no detener un proceso y apenas estar levantando una orden de compra o una orden para que tu jefe te firme un documento. Esas cosas son tiempos muertos inútiles. Entonces, lo que se busca es reducir los tiempos muertos de cosas que sí puedes hacer antes de que detengas el proceso. Ese es básicamente el pensamiento del ESMED y tiene y obviamente ustedes pueden innovar en él. Después está otro método que para quienes no estamos muy metidos en la parte ergonómica, es otro mundo de herramientas, es otro mundo de índices, es otra especialidad que tiene que ver con salud ocupacional, ayuda a la reducción de accidentes, sobre todo accidentes profesionales, pero la verdad es que ellos tienen también sus propios métodos analíticos para resolver problemas. Claro, cuando ustedes los escuchan dicen, no, pues es igual que un ACP o es igual que un QC Story o es igual que un The Mic, nada más que ellos le llaman pues con otros nombres, son otros pasos, pero al final es exactamente lo mismo. Y mucho de lo que tiene que ver es con toda la teoría que tiene que ver con índices, herramientas y técnicas de ergonomía. Mantenimiento tiene también sus propios métodos, en particular TPM. TPM tiene toda una escuela, todo un modelo de cómo implantar toda una estructura dentro de la organización, pues para, sobre todo si eres una empresa que tu capital está metido con maquinaria y procesos, pues que no se paren, que no se detengan, que sean muy consistentes, ¿está bien? Y mucho del, mucho del, del, de quienes ya están en este tipo de modelos, pues sus indicadores tienen que ver con efectividad en la operación de la máquina. ¿Está bien? Eficiencia en la operación de la máquina, perdón, el famoso OEE, que básicamente es una tasa, es un porcentaje de lo que debería de estar dando en términos de, de rendimiento contra lo que realmente dio la máquina, ¿no? en las variables que tienen que ver con el uso positivo de la máquina, ¿no? O sea, si hiciste un retrabajo, pues la máquina sí siguió prendida, siguió prendida, pero tuviste que producir un producto adicional porque era un retrabajo. Entonces eso es un uso de máquina que no fue el más eficiente, ¿no? Es un retrabajo. Entonces viene a la primera y que además no haya tiempos muertos. Después está todo lo de análisis del accidente, hablar con las personas de, de los médicos, los de salud ocupacional, los que están en seguridad y higiene es toda una delicia. La verdad, ellos hablan, entienden muy bien el análisis de causa raíz, usan otras herramientas, es decir, no conocen a Ishikawa, ellos usan diagramas de árbol, pero no importa. El análisis del accidente y los pasos que siguen y los formatos que utilizan, si tú los compararas con los de ISO, ESO, aquello, TS y demás, o los compararas con los de ocho pasos, los formatos son iguales. Es decir, entonces tienes una empresa donde pues si quisieran empezar a homologar ciertos formatos, pues yo se los recomendaría porque están usando la misma forma de analizar causa raíz, nada más que están usando metodologías diferentes. Y luego está también hoy, y los japoneses hoy están muy, 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 muy en moda promoviendo este modelo de que es un tercer tipo de que uso historia o de ruta de calidad que más bien tiene que ver con análisis de riesgo. Es decir, está, están ya en un punto en donde están analizando que no pasen cosas que nunca han pasado. Entonces el análisis tradicional de causa raíz es que tú de alguna manera tienes información de lo que ya pasó. Está bien? Y no quieres que vuelva a pasar. Entonces quieres encontrar el origen, verdad? Pero cuando estás en términos de lo que en proyectos se llama este eventos adversos de riesgo, a lo mejor no han ocurrido, pero tú ya dentro de tus supuestos estás considerando que pudiera haber ciertos eventos que a ti no te ocurren que sucedan. Y entonces empiezas a medir la probabilidad de que ocurra el impacto en caso de que ocurra la probabilidad de que tú lo puedas detectar, la probabilidad de que tú lo puedas controlar. Y con todo esto se hacen unas formulitas que se llaman de riesgo, análisis de riesgo. Entonces es otro, otro que es historia, es otro conjunto de pasos, pero que está muy basado en tener una base de datos muy robusta que te permita calcular estos índices de riesgo. Repito de cosas que nunca han pasado, pero que no quieras que pase. Y entonces aquí inclusive hay muchísima colaboración entre empresas para compartirse bases de datos, porque pues a lo mejor algunos ya han tenido ciertos problemas, otros no, verdad? Sería como protección civil. Y entonces todos empiezan a compartirse datos para que no tuvieran un incendio, una explosión o algo que pudiera dañar de manera masiva al ciudadano, no al cliente o al usuario. Y esto, pues eso nada más es algunos de los ejemplos, pero fíjense cuántos cuadritos hay ahí de diferentes modelos que podrían estar aplicando en una organización, digo poco a poquito y va a depender de cada empresa o que ustedes puedan. El mensaje es no se casen, no se casen con ninguna metodología. Mejor usen la metodología que requieren para el tipo de retos que ustedes tienen en sus organizaciones. En México hay un dicho que dice depende del sapo es la pedrada. Entonces no utilices la misma piedra para matar a diferentes sapos. Usa la que necesites para matar el sapo que quieres. El sapo es una ranota. Está bien? Entonces, pues como les dije al principio, hay personas que si tienen cabeza de martillo, a todo mundo le ven cabeza de clavo y eso no funciona. Hoy se tiene esta madurez de poder empezar a entender esto. Ahora, cómo se ven algunos de los modelos del enfoque de diseño? En el enfoque de diseño está uno que se llama QC Story de segundo tipo, también QC Story 2. Y el QC Story 2 también son 7, 8 pasos, pero a diferencia del QC Story 1, aquí no hay análisis de causas. Aquí básicamente los pasos así muy rápidamente explicados son dónde estás. Cómo estoy? Pues si fuera un diagrama de procesos, pues cómo es el diagrama del flujo de hoy? Y luego el siguiente paso es cómo debería de ser. Y ustedes me van a decir, pues es como enfoques de diseño o de design thinking. Pues sí. O sea, tienes que empezar a ver no cómo mejoras lo que ya tienes, sino cómo generas un cambio hacia algo diferente. En reingeniería sería mapear el proceso de cómo te gustaría que funcionara, a diferencia de cómo diagramaste el cómo es hoy. Entonces ese sería el siguiente paso. Y entonces cuál es el tercer paso natural de un enfoque de diseño llamado QC Story 2? Pues que tienes que diseñar toda la estrategia de cómo vas a pasar de dónde estás a dónde quieres estar. Cómo vas a pasar de cómo lo estás haciendo hoy a mano a cómo lo vas a hacer ahora en una aplicación de tecnología, de digitalización. Y una vez que haces esto, entonces el siguiente paso es ejecución. Evidentemente hay por ahí una fase de análisis de riesgo y supuestos que eso se debe de hacer siempre que hay un proyecto. Y después implantas, verificas que te funciona, lo estabilizas y cierras el caso. Ese es el QC Story 2. También hay mejoras rápidas de antes y después que son del enfoque de diseño. Muchas de las mejoras que las personas hacen de 5 S, de 5 S, son mejoras rápidas con enfoque de diseño. Nunca tuvieron que pensar en el diagrama de causa-efecto. Básicamente dicen, ah, así estoy, así lo debo de hacer. Así estoy trasvasando un producto de un camión a mi almacén y se está tirando producto y hay mermas. ¿Cómo debería de ser el trasvase para que no se cayeran las piezas o no se desperdiciara materia prima? Ahí la verdad, tu cerebro está pensando en cómo lo hago de manera diferente para que no se desperdicie el producto al momento de pasar de un tracto camión o de un camión. A mis hilos de producto. Muy bien. También existen Just Do It's que son de diseño, que son igual mejoras rápidas, son de corto tiempo, de duración, pero ya tienen cierta metodología. La única diferencia es que en lugar de que enfatices análisis de causa, enfatizas lo que sería la construcción de cómo pasar de dónde estás a dónde quieres estar, que sería el enfoque de diseño. Todo lo que es Design for Six Sigma, los que saben Design for Six Sigma, pues es una manera de ver, ¿verdad? De una manera diferente. No hasta que tengas que encontrar los factores que afectan la variación, sino cómo hacer cosas diferentes. Existen eventos de una semana también solo para diseño, en lugar de para encontrar causa raíz. Está toda la teoría de desarrollo de nuevos productos, New Product Development. Quienes están en áreas de diseño y desarrollo, Research and Development, lo saben. El enfoque que usan normalmente, salvo que tengan un problema o un red, se van al lado izquierdo, pero normalmente en la fase de diseño de un producto, de un concepto, de un servicio, estás en modo diseño. O sea, mapeas cómo se hace ahorita o lo que exista en el mercado y generas el nuevo producto y tus etapas básicamente son de conceptualización, prototipado, prueba piloto, ejecución y comercialización. Esos enfoques son de diseño, son muy para adelante. Después está toda la parte que tiene que ver con innovación de procesos, instrumentación, ¿verdad? Mecanismos automáticos y demás en las líneas de producción o automatización en los servicios. Todo lo que tiene que ver con la teoría y los modelos de reingeniería, rearquitectura, son modelos de diseño. Y la reingeniería es así. Los mapas inclusive dices, haz el diagrama as is, es decir, como se hace hoy y luego haz el diagrama de cómo debería de ser. Y bueno, toda la teoría también de gestión de proyectos, muchos, si ustedes son project managers, no me van a dejar mentir, toda esa teoría es de diseño. Es cómo ejecutas un proyecto, cómo pasas de donde estás, que puede ser no tengo nada, a cómo lo hago para tenerlo. Y luego están otro tipo de cosas que se hacen hoy, que son equipos de innovación, muchos asociados a Open Innovation, a usar el talento de otras empresas para beneficio tuyo, de startups y demás. Puedes hablar de equipos de innovación, Innovation Hub, Design Thinking, entre otros. Entonces, espero haber sido claro. Tienes equipos, tienes dos enfoques y tienes diferentes métodos que puedes aplicar. Entonces, el talento tuyo o el talento de tu liderazgo, del liderazgo de tu organización, es entender esto. Los directores tienen que entender esto que estamos hablando el día de hoy, para que puedan apoyar el sistema de mejora continua. Uno de los problemas de por qué la alta dirección no es que no te dé presupuesto, es que no entendió todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Ellos creen que hacer equipos, Six Sigma, Mejora Continua, Smedlin y esto, yo siempre lo he dicho así, es para maestrar al perro. Y no se han dado cuenta que el primero que tiene que estar amaestrado es el dueño del perro. ¿Está bien? Entonces, para que el perro siga amaestrado y el perro sea feliz y el perro pueda estar bien reconocido, que sería un poquito esa parte, ¿no? En el siguiente punto, entonces, para entrar ya en algunas reflexiones, la verdad es que hay que saber separar métodos, metodologías y herramientas, y no confundirlo con equipos. Los equipos los tienes que tener en tus áreas de trabajo para este famoso tejido social. ¿Qué herramientas y qué métodos le vas a dar a esos equipos? Ese es el tema estratégico. Pero no creas que porque vas a ser equipos de cierta metodología en las áreas de trabajo, necesariamente vas a resolver tus problemas y lo que te quite el sueño. Los métodos y herramientas son parte de las competencias que tenemos que desarrollar en las personas. Los equipos son parte de una estrategia de organización. ¿Está bien? Los equipos que sí son capaces, que son competentes, que están desarrollados, pueden aplicar diferentes métodos y herramientas. No encasilles, por favor, no encasilles a los equipos solo con un tipo de metodologías. Más bien, tienes que creer, como dijo el doctor Kaoru Ishikawa, que el ser humano tiene capacidades infinitas de desarrollo y entonces puede ser parte de muchas cosas el ser humano. Eso quiere decir que el ser humano puede estar en diferentes equipos, usando diferentes enfoques y aprendiendo y usando diferentes metodologías. La clave está en la visión del líder. Eso estoy totalmente convencido, porque no es nada más que las escaleras se barren de arriba para abajo, sino que el de arriba tiene que entender y haber visto en la realidad de equipos. Es como pedirle al director general que apoye el equipo de fútbol si en su vida sabe qué es el fútbol. Pero una vez que entiende qué es el fútbol y la pasión del latinoamericano y va a un estadio, seguro va a apoyar a tu equipo de fútbol. Entonces tenemos que entender que el impacto se va a lograr con una buena estrategia de equipos, una buena estrategia de enfoques y una buena estrategia de métodos. Y esto es lo que trae encima, desde siempre, la manera en la que pensaba y pensó siempre el doctor Kaori Shikawa. Es decir, por eso en Japón se siguen haciendo círculos, porque son círculos de estudio. Y eso no quiere decir que los círculos solo aprenden ruta de calidad y siete herramientas. Hoy los círculos en Japón podrían ser black belts. Nada más que se llaman círculos porque cada semana se reúnen para seguir estudiando. Obviamente hacen mejoras. Pero ya las mejoras que hace un equipo que lleva 20 años haciendo círculos, aún en México, los círculos de México, que llevan 20 o 30 años funcionando, claro que no siguen haciendo los mismos tipos de problemas. La cosa es evolucionar. Y entonces ahí, digo, ahí está el enseño con mucho orgullo porque pues es un legado de ellos. Aquí estaba yo muy jovencito, pero este es Kaori Shikawa y este es el doctor Imaizumi. Este es el doctor Koura, uno de los pilares también del movimiento japonés, que vino a México a ver cómo hacíamos en México los círculos de calidad. Es el doctor Noriaki Kano, es el tercer discípulo del doctor Kaori Shikawa. Y el doctor Yamada que está aquí, que es como de mi edad, somos contemporáneos, él es el discípulo del doctor Kano. ¿Está bien? Entonces, estamos muy contentos de que haya un legado de todos estos grandes que podamos compartir con ustedes en estos momentos y por siempre. Entonces, nos gustaría muchísimo, este webinar sí está grabado, en los siguientes días los vamos a subir tanto a la página de internet como a nuestra página de YouTube. Entonces, suscríbanse, ¿no? Nos va a dar muchísimo gusto porque es una manera en la que ustedes pueden contribuir con nosotros. Estamos totalmente convencidos de que, pues, no solo se suscriban, toquen la campanita. En Kaysen Consultores, pues, nosotros definitivamente tenemos la experiencia y el talento y seguro los podemos ayudar en las cosas que ustedes hoy seguramente pudieran necesitar. Los que estén interesados en nosotros, nos pueden escribir a comunidad.kaysen.com o nos escriben directamente aquí en el chat. Voy a entrar ahorita a la sesión de preguntas y respuestas y en el interno, en el inter, les quiero platicar rápidamente de un tema que para mí es sumamente importante. Desde hace 32 años, nace en México un movimiento de promoción de los equipos de mejora y de innovación. Se llama el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación y están promovidos por una asociación sin fines de lucro que se llama la AMTE, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Muchos de ustedes ya lo saben porque nos han seguido por muchísimos años. En este sentido, lo que sí les queremos nosotros promover es que este año es el año número 32 que se va a hacer el Foro Nacional de Equipos de Mejora. Este es un concurso. Entonces, si ustedes tienen equipos de mejora en más de 18 formatos o metodologías como las que platicamos hoy, pueden concursar sus equipos en el Concurso Nacional de Equipos de Mejora e Innovación llamado Foro Nacional de Equipos de Mejora. Pero este año, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo va a crear también una especie de congreso en donde ustedes pueden presentar sus papers, sus casos de mejora. Obviamente, con la metodología correspondiente. Aquí pueden presentar también personas, no solamente grupos. ¿Está bien? Pueden presentar individuos ahora. Por eso no se llama de equipos de mejora, simplemente es de casos de mejora e innovación. Entonces, en la convención pueden presentar tanto equipos como personas. Estos dos foros que se van a llevar a cabo en este año tienen más o menos la misma logística, pero bueno, para quienes no conocen el Foro Nacional de Equipos de Mejora, pues es el mejor evento fuera de Japón que se hace en el mundo sobre círculos de calidad y equipos de mejora. Somos un referente para Japón y la Unión de Científicos e Ingenieros de Japón. Y desde hace, hoy ya cumplimos, vamos a cumplir 32 años. Por lo tanto, de que desarrollamos un lenguaje común en México, sí lo logramos. Porque estandarizamos, no solamente las metodologías, sino los formatos de evaluación de más de 18 metodologías. Y somos una referencia porque tenemos documentados, pues más de 32 años de casos de éxito en video y en papel, bueno, en PDFs hoy, de todos los casos desde 1990 para poder hacer investigación, desarrollo. O simplemente, si ustedes quieren leer casos de mejora, desde MED, desde MAI, de esto, acérquense a la asociación. En la asociación hay formas y que ustedes tengan acceso a todo este acervo de casos. Cada caso es como de 21 cuartillas, no más para que se preparen, de 21 hojas. Tenemos súper documentados los modelos que se aplican y que concursan en el Foro Nacional. En este sentido, pues hay muchísimos beneficios. Si ustedes ya tienen equipos en sus empresas, es una manera de reconocer a las personas. Es una manera en que ustedes conozcan a otras empresas y otros equipos. Es decir, porque luego están en empresas que concursan siempre con los del mismo giro, con la industria automotriz, industria automotriz, pero nunca habían visto un equipo de industria de alimentos, un caso de gobierno, un caso que tenga que ver con transporte público, con hospitales y todo. Entonces, pues el beneficio está por allí. Evidentemente, también hay un buen networking porque ustedes entran a ser parte de la comunidad de AMTE y yo les prometo que una persona que va a un evento de este tipo, así como en Japón, cuando van a sus eventos regionales y nacionales, regresan a las empresas diferentes. Son agentes de cambio, son modelo a seguir. Entonces, bueno, yo recomiendo mucho este foro. ¿Quién puede participar? Hay toda una convocatoria. No voy ahorita a leer todo esto, a explicarlo a mucho detalle. Yo los invito a que se acerquen a la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo si quieren tener más información al respecto. Las fechas clave, pues ahorita tienen tiempo de inscribir a sus equipos al concurso hasta el mes de mayo. ¿Está bien? Y el evento eliminatorio es en agosto, el clasificatorio, y el foro nacional seguramente va a ser este año en Cancún y va a ser en octubre. El concurso nacional va a ser en octubre. Entonces, esta es la línea de tiempo de este foro. Ahora, el que se va a hacer por primera vez, y aquí puede haber consultores o puede haber jefaturas, puede haber gerentes, puede haber casos que quieran solo presentar. Puede ser también que la empresa te diga no a Cancún no te voy a mandar aunque pases, pero si quieres ir a presentar al Congreso, sí te doy el presupuesto. ¿Está bien? Entonces, pues también es bonito tener en tu currículum que presentaste tu caso de mejora en un Congreso. Entonces, nosotros no le llamamos Congreso, le quisimos llamar mejor, como le dicen en Japón, Convención de Casos de Mejora e Innovación. Y esto, pues vamos a entrar al circuito internacional de convenciones que se hacen en materia, en particular con Japón. Pueden participar personas o equipos, van a estar reconocidos muy bien. Va a haber proceedings, va a haber memorias de la convención, por lo tanto, son referencia bibliográfica de sus casos, van a ser referencia bibliográfica y pues vamos a empezar a generar una base de datos diferente a la que ya tenemos del concurso. En ese sentido, pues creemos que para muchas empresas inclusive, miren, hay empresas que tienen más de 200 equipos de mejora y tienen que mandar solo a algunos de ellos al concurso nacional, pero tienes a otros 20 que como no quedaron en el uno, primero, segundo lugar, no van a poder representar a la empresa en el concurso nacional, pero la empresa sí los quiere reconocer, entonces le estamos abriendo la puerta a las empresas para que reconozcan a más equipos de sus empresas y a personas para que presenten en la convención. No es un concurso, van a tener un reconocimiento oficial de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, ¿verdad? Y se van a poder vincular con la comunidad, muy bien, pero al menos ese reconocimiento no existía en México y esto lo estamos arrancando a partir de este año. Van a ver que va a ser una cosa muy bonita. Pueden participar exactamente bajo las mismas condiciones que los equipos, solamente que no va a haber evaluadores en el caso de la convención y también mayo es la fecha límite para la inscripción y el evento de la convención está programado para hacerse a mediados de agosto. Entonces, y este, el evento de la convención va a ser virtual. El concurso nacional es presencial en Cancún en octubre, pero esperemos que se pueda hacer, ¿ya? Pero el presencial, el virtual, el 100% virtual va a ser la convención, lo cual también te reduce ciertos costos como organización. Entonces, ojalá se animen si tienen dudas o preguntas, pónganlo en el chat. Oye, quiero información de AMTE, quiero información de la asociación. Pueden ver ustedes ahí donde está la convocatoria, pero si no, nosotros los vinculamos con muchísimo gusto. Nos va a dar mucho gusto que se sumen a este esfuerzo único en el continente americano. Y yo estoy muy orgulloso de ser uno de los fundadores de este rollo. Entonces, creo que pudiera ser muy interesante para muchos de ustedes. De hecho, si están interesados, escríbanlo en el chat de una vez. Yo estoy interesado, contáctenme, me interesa. Bueno, les puede interesar dos cosas. El tema de hoy de Keisen, de Ricardo Girata o y o les interesa también el tema de la convención y o del concurso nacional de equipos de mejora en México. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!